La Universidad Tecnológica recibió a los jóvenes salvadoreños residentes en el exterior quienes participan en el campamento Cucustán. La actividad es organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene como propósito fortalecer los lazos culturales del país con la población joven que está fuera de El Salvador. Veamos. La Universidad Tecnológica abrió sus puertas para acoger a los 55 jóvenes que visitan nuestro país en el campamento. Para nosotros como Universidad Tecnológica es un honor poder recibir a estos jóvenes ya que estarán con nosotros toda la jornada donde conocerán aspectos relacionados a la educación superior del país, pero también tendremos y abordaremos temas culturales. Ellos convivieron con estudiantes y conocieron los diferentes programas académicos que la UTEC ofrece en línea. De la Cátedra Nahuatl que tiene la universidad, también les daremos a conocer acerca de los programas académicos, especialmente aquellos que ofrecemos en modalidad online, es decir, en modalidad no presencial. A conocer la tierra de sus padres, las comidas, las fiestas, las tradiciones, los lugares turísticos. De acuerdo a la vicerrectora de investigación, durante la jornada también los jóvenes intercambiaron experiencias con alumnos de la Cátedra de Migración. Tendrán la oportunidad de visitar nuestro Museo Universitario de Antropología, a la vez están colaborando diversas áreas de la universidad en esta programación y queremos que sea un programa muy rico en experiencias para ellos. El campamento es parte de los esfuerzos que el gobierno realiza con el fin de acercar las raíces culturales con los jóvenes que residen en el exterior. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.